Y Paco, pues tú eres un especialista en el Estado de México, vives ahí, tú fuiste una de las voces más escuchadas en cuanto a precisamente la elección del año pasado en el Estado de México. ¿Qué nos puedes decir ante este primer informe de gobierno de la maestra Delfina Gómez? Ya para concluir, ya pues muy cerca antes de escucharlo, Paco. Toño, mira, también un abrazote para Pepe. El 20 de octubre a las cuatro y media de la tarde va a ser la presentación del libro de Pepe en la fil del Zócalo. Así que nada más para precisarlo y me da mucho gusto que Pepe está bien. Mira, el Estado de México siempre va a ser un Estado complejo, 17 millones de habitantes gobernado históricamente por el PRI y a partir de 1942, por eso que se llama Grupo Atlacomulco, que allí estaban sentados. Mira una de las primeras imágenes, pero la verdad es que la sola derrota del Grupo Atlacomulco abre una gran ventana para los mexiquenses, para el desarrollo. Hay que esperar a ver qué dice la maestra. En un año tampoco podemos, va a cambiar todo lo que se dice, pero mira, ya llegó Toño y hoy ya sabes. Un abrazote para ti, un abrazote para Pepe, arroba Paco Cruz Jiménez en X Twitter. Antes, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Toño. Y nos vemos mañana temprano. Ahí está el escritorio y periodista Francisco Paco Cruz. Vamos con cámaras y micrófonos hasta el Estado de México.